Un largo viaje está de nuevo por comenzar Sé que aún me esperan algunas sorpresas No debo mirar atrás, solo tengo que avanzar Sin olvidarme de cumplir mis promesas Aunque todo ya quedó atrás No olvidaré los buenos momentos El futuro nos recordará Que al final todo se puede llegar a alcanzar Ahora vuelve todo a comenzar Y sin parar Algún día llegaré Hasta la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!